Le comento que la reciente visita al país del mayor accionista de la compañía minera que tiene demandado al Estado salvadoreño por no permitirle explotar una mina en cabañas ha generado rechazo entre las organizaciones ambientalistas. Hemos tenido la visión de comenzar esta empresa desde hace años. La corta visita a El Salvador de dos de los hombres más millonarios del mundo no pasó desapercibida entre las organizaciones ambientalistas, quienes declararon non grata la llegada de Frank Yustra, principal accionista de la empresa minera Oceana Gold, que absorbió a la compañía Pacific Rim que ha demandado ante el CIADI en Washington a nuestro país por no permitirles explotar la mina El Dorado en cabañas, por el riesgo que representa a la salud y al medio ambiente. Consideramos que es inconsecuente que una persona que tiene hincado en el banquillo de los acusados a El Salvador en el CIADI por más de 300 millones de dólares esté visitando el país. Es un irrespeto al país, es un irrespeto a las comunidades, es un irrespeto a las personas, particularmente de cabañas, en donde la empresa que él preside es la que ha provocado disasociación social, división social, rompimiento del tejido social e incluso asesinatos. Para estas organizaciones, la llegada de los magnates Frank Yustra, Carlos Slim, junto al expresidente estadounidense Bill Clinton, tiene un propósito más allá de la contribución monetaria para fortalecer la parte productiva del país. Nos enteramos de que el presidente de esta mega empresa minera andaba visitando al señor Callejas, que dicho sea de paso manifiestan algunas personas que tienen intereses por candidatearse a la presidencia de la república, y que a eso obedece su recibimiento del expresidente Bill Clinton. Los ambientalistas piden no dejarse sorprender con este tipo de influencias, que pueden convertirse en el futuro en una amenaza para el pueblo salvadoreño, que hasta hoy se ha plantado con firmeza ante las grandes empresas multinacionales en cuanto al respeto de su soberanía. ¡No a la minería, sigue la vida!